Gelatina, parece gelatina, la mire y me fascina con su forma de bailar Pero me quedo muy divertida, porque se da cuenta que me empieza a calorar A la charlita, a ella le gusta cuando baila gachadita ¿Qué tal gente linda de Pisco? Les habla Charlie Sosa, cantante de la mayonesa y la gachadita Y nada, te quiero contar que el 12 de enero me voy a estar presentando allí en la discoteca de Pisco Para batir la mayonesa y bailar la gachadita, dale No faltes un beso grande de Charlie Sosa, la de Charlie, papá Besos gente linda de Perú, chau chau